Música Muchachita cumpleañera este es mi mejor regalo Desde el corazón del llano te traigo esta serenata Con arpa, cuatro y maracas pa' que amenicen la fiesta Como padre, como guía, como buen venezolano Recibe de tus hermanos, de tu madre quien te trajo A este mundo cumpleañera encantadora belleza Muchachita cumpleañera este es mi mejor regalo Desde el corazón del llano te traigo esta serenata Con arpa, cuatro y maracas pa' que amenicen la fiesta Como padre, como guía, como buen venezolano Recibe de tus hermanos, de tu madre quien te trajo A este mundo cumpleañera encantadora belleza Hoy vamos a festejar por cumplir un año más Mi muñeca, mi princesa, mi clavel, botón de rosa Mi muchachita estudiosa Lleve exhibidas sus notas Por eso le hago esta fiesta Hoy vamos a festejar por cumplir un año más Mi muñeca, mi princesa, mi clavel, botón de rosa Mi muchachita estudiosa Lleve exhibidas sus notas Por eso le hago esta fiesta Lleve exhibidas sus notas Ya se oye sonar el timbre Muchachita cumpleañera Ya llegaron tus amigos En el horno está el cochino Yo me encargaré del vino, del añejo y la cerveza Su mamá pondrá la torta Si no se pone celosa Mientras yo bailo con rosa Con Magali o con otra Y será buena la cosa Si coge calor la fiesta Ya se oye sonar el timbre Muchachita cumpleañera Ya llegaron tus amigos En el horno está el cochino Yo me encargaré del vino, del añejo y la cerveza Su mamá pondrá la torta Si no se pone celosa Mientras yo bailo con rosa Con Magali o con otra Y será buena la cosa Si coge calor la fiesta Hoy vamos a festejar Por cumplir un año más Mi muñeca, mi princesa, mi clavel, botón de rosa Mi muchachita estudiosa Lleve exhibidas sus notas Por eso le hago esta fiesta Hoy vamos a festejar Por cumplir un año más Mi muñeca, mi princesa, mi clavel, botón de rosa Mi muchachita estudiosa Lleve exhibidas sus notas Por eso le hago esta fiesta Música 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 Gracias por ver el video